Nos vamos a la calle, momento de ir con nuestro móvil, allí está nuestro compañero José Romero Silva. Josécito, ¿estás en Avenida Roca? Y más o menos, le diré más que estoy en la Avenida Néstor Kirchner. Aquí estamos ahora. Y vamos a hablar de un tema de la actualidad, de la actualidad política incluso. Tenemos en cuenta de que desde que aparecieron los cuadernos, los famosos cuadernos, hubo una polémica o se desató nuevamente la polémica. ¿Se debe o no quitar el apellido Kirchner de obras o de calles en la República Argentina? Esta es la pregunta. Y ya hay proyectos, les cuento. Uno de los proyectos lo presentó un legislador, estamos hablando de Claudio Viña, de Nueva Fuerza, quien presentó un proyecto en la legislatura para que se elimine el apellido Kirchner, o el nombre en realidad del expresidente Néstor Kirchner, de todas las entidades de escuelas o de hospitales. Recordemos que hay un establecimiento que lleva justamente el nombre del expresidente de la Nación, con lo cual él está solicitando de que sean eliminados. Dice, el proyecto que debemos sacar además, que el nombre Néstor Kirchner colocado en los diferentes establecimientos, si bien es en el periodo alperovichista en nuestra provincia, responde a un fanatismo de obsecuencia y favoritismo político de aquel gobierno de turno, dice este proyecto, que además ha desatado nuevamente la polémica en los vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán. Algunos de ellos están pidiendo que este tramo, miren ustedes, el tramo de la avenida Alem, y del 1400, o sea que del 1300 en adelante al cero, la conocemos como avenida Roca. Exacto. Desde el 1400 al 500 para adelante es avenida Presidente Néstor Kirchner. Y hay un grupo de vecinos, Néstor Kirchner, y hay un grupo de vecinos de la ciudad de San Miguel de Tucumán que quieren que eso cambie. Y quieren que eso cambie después de que aparecieron nuevamente estos cuadernos y actos que aparentemente de corrupción del expresidente y también de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar con Rafael Bulacio, él es uno de los tantos vecinos que está solicitando justamente este cambio. Rafael, muy buenos días. ¿Por qué piden ustedes que se elimine o que se vuelva a llamar avenida Roca a estos tramos? Bueno, para mí fue siempre un error haber modificado un tramo de una arteria y justamente una arteria que para los tucumanos es muy importante porque es la avenida Roca. Julio Argentino Roca ha sido, nacido en esta ciudad, acá actualmente en Las Talitas, ha sido el gran constructor de la Argentina moderna. Roca fijó los límites definitivos del país, Roca fue un gran impulsor de la escuela pública a través de la ley Lainez, Roca ha sido realmente uno de los próceres más respetados y queridos en su momento y los tucumanos no teníamos por qué tener ese agravio, darle ese agravio de cambiar un tramo de la avenida que lleva su nombre por el de Néstor Kirchner. A la luz de lo que estamos viendo actualmente, lo que han salido de los cuadernos y otras cosas más, no hay ninguna duda que los tucumanos no tenemos por qué homenajearlo, ni mucho menos respetarlo o celebrarlo a Néstor Kirchner, que se muestra hoy como una figura nefasta del país. Bueno, nosotros con el... ¿Ustedes saben de proyectos ya para poder eliminar justamente el nombre del expresidente de algunas calles? En el Consejo Deliberante sé que hay un proyecto que hace más de un año del concejal Eduardo Verón, quien me ha manifestado que está prácticamente cajoneado. Hoy nos reunimos con el Intendente Municipal Germán Alfaro y vamos a plantearle nuevamente este asunto. Yo formo parte de un grupo de ciudadanos estructurados en función de la amistad, que estamos preocupados siempre por la cosa pública, tanto en el plano de la ciudad como de la provincia, la nación o el mundo eventualmente. Nos reunimos toda la semana desde 1981 en forma ininterrumpida. Nunca cancelamos nuestra reunión y ya llevan bastantes años. Todos tenemos actividades, profesiones, disciplinas diferentes. Así que nos nutrimos de ese grupo, del mismo grupo e invitamos, tenemos siempre invitados, para que ayudarlos a ellos en sus tareas o eventualmente también recibir información de ellos. Bien. ¿Ustedes van a hacer una presentación formal de la eliminación del nombre Néstor Kirchner de esta avenida? Sí, hemos hecho al Intendente una presentación formal dando nuestros argumentos. Ese es el motivo por el cual nos reunimos hoy con él. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Bien, Rafael Bulacio, entonces uno de los ciudadanos que nos contaba entonces la iniciativa que tuvieron junto a un grupo de amigos de hacer una presentación formal al Intendente Germán Alfaro para que se modifique, se elimine de la avenida del 1400 en adelante el nombre del expresidente Néstor Kirchner por, como todos sabemos y todos conocemos, los últimos acotecimientos que develarían algunos casos de corrupción durante su presidencia. Muy bien, José. Y Rafael Bulacio que fue ex intendente también de la provincia. Bueno, muy bien, muchas gracias José. Bueno, si hay que cambiarle el nombre, imagínense, tenemos hospital.